La vida es dura pero duele mucho más el no verte La verdad ahora me tocó sufrir Dicen por ahí que los hombres no lloran Ahora lloro porque me tocó partir La vida es dura pero duele mucho más el no verte La verdad ahora me tocó sufrir Dicen por ahí que los hombres no lloran Ahora lloro porque me tocó partir Me encuentro triste la verdad no encuentro un consuelo Esto es difícil pero vale un viaje para el cielo No hay de otra no quiero que me olvide nunca Sé que pensamos que la vida a veces es injusta No me lloren sé que es imposible no hacerlo Estoy consciente de que luego volveré a verlos Dios nos manda con un propósito ahí en la tierra Puede ser mucho tiempo poco luego eres estrella Pa' mis cachorros siempre estaré cuidando de ustedes Paulito y Alejandro saben su papá los quiere Pa' ti mi esposa bella radiante como estrella Sé que te haré falta pero vamos la vida es bella Yo por ustedes daba todo en todo momento Tenía un trabajo, una familia, eran muy contentos Buenos momentos, buena vida y la mejor de todas Me he adelantado, sabemos la vida nos perdona La ruta 10 de los arados, mi trabajo fue pecero Yo temprano daba mis viajes siempre siendo un hombre honesto Y mi camioncito nunca se me quiso rajar Ah, buenas rolas que emocionan Llevando a la gente a su zona Ahí me podían ver siempre contento En mi cara ese rico viento Todo fue de cor a las secciones Dios perdona por mis errores Ayer yo pensé que viviría ¿Quién diría que no despertaría? Esposa mía Nati, yo te quiero a ti Cuida mucho a mis niños, yo los cuido de aquí No sé qué haré sin ti, no sé qué haré sin ti La vida es dura pero duele mucho más el no verte La verdad ahora me tocó sufrir Dicen por ahí que los hombres no lloran Ahora lloro porque me tocó partir La vida es dura pero duele mucho más el no verte La verdad ahora me tocó sufrir Dicen por ahí que los hombres no lloran Ahora lloro porque me tocó partir Especial de dedicación Para Raúl Peña Jiménez